A mí, sinceramente, me suda el azufre y esa mierda. A mí también me la suda, a mí lo que me jode es el acto. Lo que me jode es el hecho, loco, lo que han hecho. Bro, que han esperado a que abra yo la puerta para matarme y conforme me ha matado, ha metido el pepo, bro. O sea, es raro. Nos hemos ido a reciclar y cuando hemos llegado estaban tirándose el paracaídas. Claro, bro, no me jodas. Vamos a un metro, bro. Este siempre aparece en el momento exacto, bro. No, no, que estos son bíberes aquí en el puerto. Tyler. Un tío al fondo, la recicla. Hay gente en la recicla, ¿eh? ¿Una qué? Una estrella tirada. La de vida que me quita. ¿Cómo no? Pilota tú. Y eso. Ah, bueno. Sí, tenemos posmini de sobra y va a comprar HQ también. Va a comprar una mirilla de HQ. Primico, ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot. Una página de apertura de cajas de Rust. En la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos. Como las minas, coin flip, upgrade y mucho más. Como sé que os gusta el PvP, os recomiendo las batallas de caja. Un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins. Y esto no es todo, Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios. Tanto como para los más tiesos como yo, como para los que vais sobrados de billete. También cuenta con un sistema rateback, es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que hayas gastado según tu rango. Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas, la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango. Utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido. Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo. Recuerda, juega con responsabilidad, solo para mayores de 18. Y no olvidéis, disfrutad del vídeo. Voy para casa, ¿vale? Voy cargado. Me he cagado. Bro, los del hielo están un poco off, ¿eh? Los del hielo van a matar a la mierda, tipo. Sí, pues tienen la casa prácticamente igual, bro. Están radiando con Molo aquí una casa, loco. Al lado del... Del esto. Ahora voy a ir. Vamos a meterle 4P por estos de al lado, bro. Aquí en la de casa. Vamos. ¿Quién viene? Vamos todos, vamos todos, ¿no? ¿O qué? Pues sí, pero salí. Ahora vamos por los del lado, bro. Si es que estos pueden tener bastante para levantar un poco. No, 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 no. Bueno. Se tira el próximo a... Rompe este techito a ver lo que hay aquí, bro. Aquí. Vale, ya, ya, ya. Jaime, ya. Open. Mete pepo ahí, Jaime. Bueno, meto pepo. Meto pepo, cuidao. Mete pepo. Dale. Mira Es grifeo, eh Es worth Por lo que tiene Por cuatro pepillos Bueno, cinco pepos Viene, viene, me conte Grifeo, grifeo, bro Por doscientos, vale VV3 No pines ya, eh Estoy graciándola Quita, quita, quítate, quítate Quítate, quítate, quítate Quítate, bro, más fácil Me voy a poner yo la habitación de enfrente, vale Y le demuele Y le voy a poner un pep por la boca Los techos, eh, los techos Ya está Pollo, vale Hay uno en el techo ya Metero, metero en aquella habitación, pollo Están aquí, están aquí Vuelve Vale, le demuele Quita, pollo, quítate Está ahí No puedo, pollo, espera ¿Estás tú ahí debajo de la escalera? Abro, eh No abráis vosotros No abráis, vale No abráis Uno muerto No abráis, vale Tú, has dejado la puerta muy tocada, eh Ah, que era el pepo bueno Claro Ahí está Abro, eh Espérate Doble, muestra muerto Vale, estaba contigo No hay más Vamos, vamos, vamos a farmear para reiviarlo Vamos a llenarnos No, ahora me acerco y compro con el mini No lo veo en el techo Ah, que está muerto Solo tengo siete balas, eh ¿Me habéis escuchado? En el techo está Muerto Está ahí, vao, rotores En mi pose, en mi pose, aquí Chanda, chanda aquí Un naque, un naque negro Con una bandana Aquí donde estoy Vale, ok ¿Me han matado? Sí, muerto Va un hasi, va un hasi, va un hasi, va un hasi Va un hasi de DG Llenaro, bro, ya voy lleno Tiramos un tanque y ya nos pegamos una farmeadita, tío ¿Has visto, Tore? Todo lo que hay aquí de farmea ahora Ha salido Sí, ahora nos pegamos Después de este tanque, salga como salga Nos pegamos una farmeada gorda de azufres Y reivamos los del hielo Tirao me balas aquí de atrás, por favor Fallo, ¿no? Justo se ha movido, tío Ha fallado otro, tío No, 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 le he dado Desde aquí es muy mal sitio para tirar Dale ahora, que está parado Bueno, desde aquí puede Caesca, somos 50 de vida, hermano Bro, ese no le he dado Tengo aquí a base Se ha quedado uno, bro Vale, está entrando gente por aquí ¿Cuántos? Viene gente, ¿vale? ¿Cuántos? He visto a uno Están pegando, ¿no? A los italianos Era el lobo, ¿no? Sí, lo hago furlando Se han matado, bro Son más, son más de dos Aguante, aguante con los pepos, ¿eh? Se van Voy a tirar el tanque ya, ¿eh? A ver tú si no me matas el tanque Es que aquí Estos picks son muy falsos, bro ¿Ves? Lo he tirado, pero he muerto, bro Son falsísimos estos picks, tío Bueno, yo puedo jordear una esquinita Vamos, vamos a jordear juntos Estaría bien que uno se suba al edificio Pero es que en el edificio lo van a bolear, tío Viene, viene por Tirolina Tirolina ya Soy yo, soy yo, soy yo Voy atrás, sí, vale Hay uno atrás del tanque Atrás del tanque ¿Dentro del muro? Sí, dentro del muro ¿Cerca? Sí, sí, sí Está pegado Se va yendo Sí, va para vosotros No lo veo Está adentro, está adentro ¿Está matado? Pues va por verde uno Por verde uno Verde soy yo Tirolina verde es uno Eso es lo que me tienes que decir, pollo Por fuera Muerto Vienen de T9 De T9 la dirección que viene El pavo va con silenciador y visión nocturna Y va para el camino para allá Vamos jodidos Hay cajas aquí dentro No están fuera todas, ¿no? No, no, aquí hay una Aquí hay una Vale Esa si quiere la puedo coger yo Sí Madre mía, bro Estamos súper vendidos aquí Y yo yo las cajas, ¿vale? Vale, se ha apagado otra La voy a lutear Explosiva y mucha munición Vale, me dan con silenciado Cerca, cerca Ayuda, ayuda Pero Pero que está ahí Ameleto vendido, loco Que tiene 10 horas, hermano Y el otro tiene 6 Vale Ya va dragón a verlo, bro Este sí lo banea ¿Sabéis dónde viven, no? Para ir a raíz de la hora del Tiri Sí, ahora mismo Por donde yo estoy Vale Pues vamos a farmear azufre Para cuando lo bane Lo reiveamos Pregúntale Un semi o algo Salir aquí, porfa Alguien de base Yo tengo una DB nada más, bro Tienen que ir cargados, ¿eh? ¿Dónde, eh? Aquí, enfrenta Al lado de base Son 3, ¿eh? Hacia 30, tío Si te vienes con un semi Te lo vuelas a los 3 ¿Uno lleva mocha? Ah, me mató Te habéis baneado el equivocado Baneado el Michael ese Lo tengo aquí encima de las piedras He matado a uno Y queda otro Encima de la piedra ¿Eh? Oja, a derecha, a derecha Eje, eje Uno muerto Vale, bueno, ya está Lleva una No, 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 no Morte el otro Hola Van lleno Eso lo tendrán que partir En el bat En 8 cachos Pa' que se lo trague, bro Me han dado con algo silenciado Una flecha Bro, what are you doing? You want to be raider, man You want to be raider? Me mata, ¿eh? ¿Me mata? Si, llega a ver Si, me ha quedado 10 de vida 30 ¿Se ha tirado pa' bajo? ¿La has matado? No, está aquí Está muerto, está muerto Era uno azul, ¿verdad? De dos puertas Uy, la base del ICB Esa, esta Uff Es que hay muchas casas Pa' raider, bro Pero es que no No fluye el sulfur Eh, gente Vamos raider A hacer un par de linternas, bro ¿Puede? Si, ahora mismo Vamos a meter un raider Eso, bro De que esos tienen mucha tela Y todo, tío 14 misiles ¿Vamos bien? Sí, escúchame La vendí, la tiene En una pared de piedra, eh También te digo No, pero le vamos a ir por puerta Toma ¿Esto de aquí arriba? No, aquí abajo Aquí abajo, sí ¿Dónde? Aquí hacia donde Estoy yo, hacia la derecha ¿Se escucha algo dentro? Pues arriba ¿Esto? Estos son dos plantas, ¿no? Supuestamente Sí Le voy a meter cuatro pep Le voy a meter cuatro pep Aquí por ahora Voy, eh ¿Me podía alumbrar aquí abajo? He escuchado algo, eh Yo no tengo linterna, eh Talombra, talombra Creo que están online Salen por la calle Apunta a la puerta Peto para abajo, peto para abajo No os tiréis, no os tiréis No os tiréis, no os tiréis Lo estaba ahí, bro Que estaba ahí Vale, peto para abajo Quítate Sal, sal, sal Peto, eh Se va a abrir, eh Se grifean en el HQ Ya verás Se grifean, ¿verdad? Están poniendo HQ por la pared Se grifearon o no hay puerta Vale, aquí Peto ahí, peto ahí Saliros, saliros Déjame, eh Salir Salgo, salgo, salgo Otro Voy a tirar el último Vale Tiro pep aquí ¿Aquí tiene hornos? Sí, sí Tiro pep aquí, eh Echaros para atrás Cuidado que estoy aquí en el hueco este, eh Le he dado Le he dado aquí Vení, vení, vení Está aquí Cargo Cargo Está ahí, eh Espérate Cargo, cargo, cargo Pepo Toma explosiva No dispare, eh Cargo Pepo Dale desde lejos Dale desde lejos Tírale Vale Lo tengo aquí Lo tengo aquí Está dentro No te mueres, no te mueres No entréis, no entréis que me matáis No entréis que me matáis Que me vayáis a matar Estaros quietos Vale, ya veo, ya veo Vale Limpio listo otra vez Pongo códalo Mirad por fuera, por favor, eh Sí, sí Vigilad, vigilad Chicos, no entréis a mirar luz Por favor No entréis a mirar luz Aseguro la casa Y ya miráis lo que os dé la gana No entréis Pero no entréis fuera Viene un pachurú Pues claro que va a venir gente Son ellos Los del pachurú son ellos ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo puedo salir de aquí, tío? Quitaros Pon ahí un cimiento o algo, bro Ah, bueno, construyendo, claro No sé Vale, a ver Aquí, aquí un... Ahí Exacto, ya está Dale, tengo metal Tengo metal Vale, chicos, no quiero aquí a nadie dentro Estoy haciendo puertas y todo eso, ¿no? Estoy bien, estoy bien No sé cómo no le dio el pepo, bro Por la puerta, supongo Intenta Intenta demoler las cosas que ha construido, bro Ha construido muchas paredes, ¿eh? ¿Sí? Espérate, espérate Sí, sí Déjame asegurar, déjame asegurar Ahora miráis el luz, bro Si ni siquiera yo lo he mirado Esto aquí, ¿vale? Ah, vale Vale, me subo arriba de la montaña y mejor Esto es la calle, ¿no? Vale, aquí hay una caja Mira lo que hay aquí en la entrada, bro Entra, entra Lo meto todo dentro, ¿vale? Entra y lo ves Llevo mucho azufre quemado ¡Eh! Muerto Vente aquí, Tore Que te enseño lo que llevo yo Que le he luchado al puerto Metelo, voy a poner aquí una puerta Voy a meter una puerta ahí Aguantad Una puerta Mira, en esta casa abajo En la de la azufre Lo que hemos visto en la shop Era de locos, ¿eh? ¿Dónde? Mira, mira lo que hay en el saquito este Pollo Mételo ahí todo Bordes, las puertas de arriba, ¿qué hay? Nada, bro Mira, Tore Qué guapo Esto no lo hemos looteado Ahí está Ahí dentro está, ¿no? Sí Tiene que estar ahí, bro Está ahí dentro con cosas, bro Mira esta, mira Esta estoy dentro A 58 de vida Esa es la que da para la vending Esa es la que da ¿Dónde está, eh? Para la vending, sí Para la vending Escucha, escucha, escucha Espérate, espérate No te vuelvas loco Esa puerta es esta, mira Me matan arriba Por la montaña Va bajando Vale Me ha deleteado, bro Escúchate, espérate Puerto No da nada esa puerta Es esta, borde No da nada No, que claro Da aquí, bro Es esta puerta Es esta Mi arma la pescaron En la vending, en la vending no hay nada ¿Y tú no crees que puede tener una cajita, bro? La vending la acabo de mirar yo Que está vacía Pero y toda la tela esa que habéis visto por la machine, tío A ver, ha sido profit, pero... Vamos a petarle el pachuro y la puerta de atrás de qué Chapa Voy a petársela ¿Tienes pa petarle las tres puertas y nos quedamos con el pachuro? Las tres, hombre, tengo que hacer sacher Dios, bro Hay 500 de HQ, eh Bro, puede ser perfectamente esta su casa, ¿no? Puede ser también que sea caso de eso Es cerradura Pero no, salen DAC Bueno, tienen... Ah, sí, sí Tienen todavía Uy, ese 2x1 hay de metal como llama, eh Un mini-pachador Le he dado un Mira, ¿a vosotros sale con modo de streamer? No, cuando los vanean salen con su nombre Me encontró un pachuro casi dañado Sigan viendo Limpio lista, eh Nos llenamos y nos vao, ¿no? Vamos a traerlo todo aquí La puerta de atrás, tengo que craftear más pa petarla Pero vamos a llenarnos, yo creo que no entra todo Vamos a poner una caja por fuera, sí Ponemos una caja por fuera y lo llenamos Y así no vamos más viajes Sí, pero queda ahí algo Yo creo que ha entrado todo Claro, claro, claro